Cierra los ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás deja que el sueño se haga dueño de ti cuando la noche con ventitud cuidadosamente apague la luz deja que el viento te traiga hasta mí y si el sueño pudiera volar yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir y siento la aurora de hacer tocar cuidadosamente mi puerta y pasar y sin hablar me llevo hasta ti no encuentro palabras que puedan decir lo maravilloso que es poder sentir el calor de un hogar que refugias en ti y si el sueño pudiera volar yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir ríe sin la alegría que te robe llora por la tristeza que te entregué vive con la nostalgia que te deje guárdame tu promesa que tal vez un día estarás allí que de vez en cuando pensarás en mí si el sueño pudiera volar yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir ríe sin la alegría que te robe llora por la tristeza que te entregué guárdame tu promesa que tal vez un día estarás allí que de vez en cuando pensarás en mí que tal vez un día estarás allí que de vez en cuando pensarás en mí y si el sueño pudiera volar yo llegaría hasta ti a volar, yo llegaría hasta ti, para entonces hacerte escuchar, lo que nunca te pude decir. Ríe sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregue, vive con la nostalgia que te dejé, guártame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. ¡Gracias!